Bien, en vista de tanto lesionado jefe, la pregunta va para usted. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con las eliminaciones, con la final, con los chicos que están lesionados? Lo escuchamos. Bueno, señores. Ante esa situación, todo está clarísimo. Sí. Al no poder participar de la eliminación, tanto la señorita Jirá como la señorita Jéssica y además el señor Morosillo, he tomado la decisión de que no serán reemplazados y por lo tanto los tres quedan automáticamente eliminados de combate. Es así que cada equipo tiene ya a sus siete competidores con los que tendrán que enfrentar la final de esta temporada. ¿Quiere decir que hasta el día de la final ya no habrá más eliminaciones, jefe? Correcto, señor. Eso está muy claro. Además, a partir de ese momento, los montajes individuales de todos los competidores regresarán a cero. Y desde hoy, los que a torce empiezan a competir y a acumular montaje para intentar convertirse en el mejor y la mejor combatiente de la temporada.